voy en el rato oye tranquila oye tranquila oye tranquila oye tranquila oye tranquila oye tranquila No, 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 no Y aquí he sentado un retodo de la madre Quiero que no se sienta a ese tipo de fecha 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 Si me quedo aquí no me van a encontrar Muy bien Oigan, no se pasen No se sienta a ese tipo de fecha 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 y 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